Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Aristóteles. Aristóteles fue uno de los mayores filósofos de la historia y a día de hoy sigue repercutiendo con sus frases célebres y por supuesto con sus obras filosóficas en todos los sentidos. También en la manera de vivir, en la política, en la familia y en otros campos de la sociedad. Por supuesto fue una persona con una amplísima sabiduría y también destacó como un gran lógico, lo que hoy diríamos un biólogo y escribió numerosas obras. Se ha perdido la mitad de lo que escribió, pero aún así sigue siendo uno de los grandes filósofos de todos los tiempos. Entre sus obras cabe destacar la metafísica, las obras de lógica, los tratados de ética, como la ética anicómaco, que era su hijo, la ética eudemo, etc. Y por supuesto el arte poética, su obra de política y otras obras sobre partes de los animales, meteorología, etc. En cuanto a las frases, por supuesto escribió numerosísimas frases en sus obras y realmente lo que voy a hacer a partir de ahora será comentar algunas de ellas, unas pocas nada más. Una de ellas dice que la inteligencia no sólo va a consistir en el conocimiento, sino también en la destreza con la que se apliquen dichos conocimientos en la práctica. Esto es algo muy característico de Aristóteles, que ya, por ejemplo, destaca en su ética manicómaco y en general en sus tratados sobre ética, que diríamos la eudaimonía, la eudaimonía, o eudaimonía también se puede decir, en definitiva el bienestar, el placer, la felicidad, el bienestar o felicidad podríamos decir, pues está en el término medio, está en el cultivo de la razón, de la virtud, que también es el término medio, y de esta manera, pues su ética, por ejemplo, no es una ética puramente teórica, sino simplemente una ética basada en los hábitos, en los comportamientos, en los buenos comportamientos, en la imitación de los mejores modelos de conducta, de otras personas, etc. Y en ese sentido se ve, por ejemplo, que su ética no es una ética simplemente teórica, sino que es una ética, sobre todo, con una raíz práctica, ya que la ética y la política tratan de los comportamientos humanos, de los comportamientos políticos, etc. También, otra de las frases que se puede comentar de Aristóteles, claramente, es esta. Un amigo verdadero es un alma que se encuentra en dos cuerpos. En efecto, el alma, entendida como capacidad de pensar, de razonar, de sentir, de imaginar, etc., cuando existe una verdadera amistad, pues esto se nota lo que él mismo dice, de que una misma capacidad de pensamiento parece que existe en dos cuerpos que son diferentes, realmente, pero la amistad une esas dos almas como si fuera, pues, en una única capacidad de pensar o de sentir, etc. En este sentido, no hay que olvidar que Aristóteles insiste en que la amistad es uno de los principales goces de la vida humana y que, por lo tanto, también señala que el hombre es un animal político, un animal social, o zon politikon, como él mismo señala, y que, pues, ninguna persona puede ser feliz si está absolutamente sola, o es muy difícil que lo sea. En ese sentido, pues, también, pues, está claro que, además de estas cuestiones de tipo ético, tiene otras frases que tienen ya, más bien, pues, una significación relativa a la teoría del conocimiento, como, por ejemplo, la siguiente. No solo hay que decir la verdad, sino mostrar la razón de la falsedad. En este sentido, pues, la filosofía realista o empirista de Aristóteles, pues, es muy clara, porque él, por supuesto, busca las verdades en el conocimiento, en la biología, en la filosofía, en la lógica, etc. Pero, también, cree muy importante, esencial, pues, también descubrir los motivos, las razones de lo que es falso, para así no confundirse en el ámbito del conocimiento, del saber. Por otra parte, también es consciente de que se debe hacer el bien si queremos ser realmente felices, y así mismo lo dice, para ser realmente felices debemos hacer el bien. Por lo tanto, el bien también es una de las bases de cualquier comportamiento ético de los sujetos, de los individuos, de los seres humanos. Incluso llega a decir más, Aristóteles dice, el amigo es otro yo, sin amistad el hombre no puede ser feliz. Por supuesto que esta amistad se puede entender de muchas maneras, la amistad entre dos amigos, la amistad que tiene también connotaciones de amor, por ejemplo, podría entenderse también de alguna manera. En definitiva, los vínculos de amistad son cruciales para tener una vida más satisfactoria, más plena, más gozosa, porque se pueden compartir con los amigos, o con el amigo, o la amiga, pues, las cosas positivas de la vida, los logros, también, por supuesto, compartir los problemas, si es necesario, etcétera, etcétera. También, realmente, sobre estas cuestiones, el propio Aristóteles expresa más matices, más significados, cuando, por ejemplo, escribe lo siguiente, la amistad se convierte en perfecta cuando es de los buenos y sobre esas personas que comparten virtud. Claro, porque la amistad entre personas buenas, o que siguen una conducta basada en la razón, en el raciocinio, pues, efectivamente, pues, eso es algo más perfecto, o podemos decir que es casi perfecto, en comparación con la amistad de las personas negativas, tóxicas, malas, etcétera. En relación con esto, también hay otra frase que se suele citar mucho, de Aristóteles, y que dice lo siguiente, el hombre que se encuentra solo, o es un dios, o es un monstruo. En ese sentido, pues, realmente, si fuéramos dioses, pues, no necesitaríamos la amistad, pero como no lo somos, la necesitamos. Y creo que es una frase bastante clara. En este sentido, también, en el ámbito de la política, hay una frase de Aristóteles, pues, muy adecuada, para entender cómo es la actividad política, y sobre todo, el resultado de la misma, y que dice lo siguiente, la frase aristotélica, para que un Estado sea mejor gobernado, no debe tener unas buenas leyes, sino un hombre bueno gobernando. Bueno, por supuesto, lo que quiere decir Aristóteles es que, si las leyes son espléndidas, son buenas, son justas, son correctas, eso sería algo óptimo. Pero, la clave de todo, pues, es que un hombre bueno gobierne, porque luego las leyes se pueden, como retorcer, se pueden interpretar de una manera no adecuada, de una manera injusta o ineficiente, y eso perjudicar a los propios ciudadanos. Y, por supuesto, Aristóteles señala que tiene que haber una mesocracia, un gobierno de representantes políticos de la clase media. En ese sentido, Aristóteles, que estudió, pues, muchas constituciones de la Grecia de su época, las analizó, las investigó de una manera minuciosa y concienzuda, pues, al final, consideró que realmente los sistemas políticos pueden ser muy diversos, pueden ser muy variados, pero, al final, lo que se debe buscar, por parte de cualquier político que gobierne, o de cualquier clase política que gobierne, pues, es el bienestar de los ciudadanos, el bien común, en definitiva, porque eso es lo que hace que un gobierno sea, diríamos, justo, y que, en definitiva, la polis o ciudad-estado griega, que había distintas ciudades-estado helenas en su época, pues, sean gobernadas por los políticos de una manera, pues, diríamos, coherente, racional, de tal forma que se consiga, pues, una vida más feliz para los ciudadanos, por decirlo de alguna forma. En este sentido, también, diríamos que la teoría del conocimiento que elaboró y desarrolló Aristóteles, pues, matiza muchas cuestiones de una manera, pues, muy profunda y muy eficaz, como, por ejemplo, la siguiente frase de Aristóteles. Es ignorante, dice él, el que no sabe distinguir entre aquello que necesita una demostración y lo que no va a necesitarlo. Por lo tanto, la capacidad de distinguir, de diferenciar, de discriminar significados, también saber lo que se puede demostrar y lo que no se puede demostrar, etcétera, etcétera, es un requisito esencial de cualquier persona que quiera investigar en el ámbito de la ciencia, del conocimiento, en definitiva, porque él quería, pues, conocimientos científicos, rigurosos, precisos, seguros, etcétera. La episteme, la ciencia, debe ser así para él. En el ámbito de la política, pues, Aristóteles tiene claro que el saber mandar correctamente es algo fundamental en cualquier político y por eso dice la frase siguiente saber mandar bien es un principio que se vuelve indiscutible pero también se debe saber obedecer. Por supuesto, los ciudadanos tienen que ser conscientes de que deben respetar y obedecer las leyes que se han promulgado y, por supuesto, también obedecer las decisiones de los gobernantes. Realmente, en el ámbito, por ejemplo, de la antropología aristotélica, de lo que él consideraba que era el alma y las funciones del alma, está claro que, por una parte, pues, Aristóteles consideraba que el alma era un principio de vida, un principio vital, sin ninguna duda. Pero, también, todo esto queda reflejado en una de sus frases cuando dice nuestra alma es la razón por la que sentimos, pensamos y vivimos. En definitiva, es la capacidad de pensar, de razonar, de racionalizar, de entender, de comprender, de argumentar. Todo eso es el alma y también, por supuesto, es un principio de vida. Cuando la persona muere, pues, exhala su alma y deja de estar viva. En relación con la inmortalidad del alma, pues, Aristóteles consideraba que, realmente, no existe una inmortalidad individual del alma, un alma inmortal individual, a diferencia de lo que pensaba su maestro y amigo Platón. Realmente, esto, pues, es lo que él consideraba. luego, también, Aristóteles tiene pues, algunas frases también muy interesantes, muy profundas, que reflejan también, por ejemplo, su teoría de conocimiento, su epistemología, como, por ejemplo, la que dice la realidad es la única verdad que tenemos. Él era un pensador realista, un biólogo, fundamentalmente, un filósofo, que se atenía a lo que observaba, a la observación, a la experiencia, en definitiva, a lo empírico, a lo que entra por los sentidos, que luego eso había que, por supuesto, analizarlo, compararlo, valorarlo, estudiarlo, investigarlo en profundidad, para no equivocarse en el conocimiento de lo que es real, pero, diríamos que el punto de partida es siempre la realidad. Y por eso, también critica, pues, a veces, lógicamente, a los sofistas, y dice lo siguiente, los dialécticos y los sofistas, en sus disquisiciones, se revisten de la apariencia de filósofos, en el sentido de que realmente no lo son. Y, por supuesto, también, realmente, pues, él considera que en la realidad, en la vida real, los esfuerzos siempre tienen su compensación, su premio. Y, por eso, llega a decir la frase siguiente, Aristóteles, si se ha conseguido algo con mucho esfuerzo, se llega a apreciar más. Esto es algo evidente, incluso, en la actualidad, también. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofanto de México, y por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like, o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.